Mi nombre es Michelle Carranza, vengo de la ciudad de Choluteca, Honduras. Tuve una infancia algo triste, pasé por abuso sexual a mis seis años por parte de un tío, pues mi papá se da cuenta de que yo había estado con mi tío y en vez de apoyarme, lo que hicieron fue castigarme. Me castigaron, me tuvieron como tres horas arrodillado en el piso encima de arena. Luego sigo con mi vida normal dentro de la primaria, luego a la secundaria, me graduo de bachiller en electricidad. A los 19 años decido contarle a mi familia mediante presiones de ellos de que yo soy homosexual. Al yo decirle a mi familia que soy homosexual, tuve que salirme de la casa. Migré de ciudad de Choluteca, me fui a vivir a Villanueva Cortés. Estuve casi dos años. Estuve trabajando como operario de producción en una maquila. Luego de eso salíamos con un amigo también homosexual a correr. Salíamos a correr al parque, pero siempre con nuestra vestimenta como cualquier otro tipo, otro chico gay. Así con nuestros chuares cortitos o un croc-toggy íbamos a correr. Todas las tardes salíamos, corríamos. Como por la fecha de los primeros días de enero, 5 o 6 de enero, pues sufrimos como una tentada en nuestra vida con mi amigo. Bueno, tuvimos una persecución del parque hacia nuestra casa. Separaron unos tipos de la nada y le digo yo a mi amiga, amiga, porque nos tratamos de amiga. Amiga, este, aquellos hombres traen armas, aquellos hombres traen machetes, no sé qué traen, pero vienen armados. Y me dice ella, estás loca, no traen nada. Le digo yo, mano, yo me quiero morir en este parque. Vámonos. Me dice ella, no, no cristal. Porque en ese entonces me llamaba cristal. No cristal, no vienen, no traen nada. Cuando los hombres vienen como a dos cuadras, le digo yo, amiga, ¿estás segura? Sí, no traen nada. Pues, entonces me levanto y se levanta ella. Cuando nos miran los hombres que nosotros nos levantamos, nos dicen, párense, maricones. Y nos dicen las palabras, hijos de la gran puta, lo vamos a hacer hombre a fuerza de pija. Y le digo, mi amiga, corre, corre. Y empezamos a correr. Los hombres nos seguían. Los perros latían. Y entonces yo solo lloraba y corrí y le decía, no te detengas, no te detengas. Pues, entonces pasó eso. Luego de eso, se metieron a nuestra casa, nos robaron, nos quebraron todo, la televisión, las ventanas de la casa, todo, todo. Y nos dejaron escrito que maricones. Debido a eso, pues, siento de que atentaron contra la vida de mi papá. A mi papá en un accidente repentino le salieron unos hombres en motocicleta, le dispararon, siete disparos de bala. Mi padre estuvo a punto de morir. Pues, debido a esas amenazas, salimos el 7 de febrero hacia aquí, hacia México. Cruzamos Guatemala, llegamos a Chiapas. Bueno, al llegar a Chiapas, sigo siendo y comportándome como un chico gay. El 17 de junio, cuando sale la marcha gay, yo decido vestirme. Decido ponerme falda, peluca, maquillarme. Y me veo y digo, yo quiero ser mujer. Y creo que aquí puedo lograr a transicionar. Porque es algo de que no podía hacer en mi país. Porque en mi país me daba miedo. Tenía el miedo de que yo miraba la televisión, las noticias, que el diario mataban una trans, mataban dos trans. Y la muerte quedaba así, en el aire impune. Entonces, decido comenzar mi transición en Chiapas, hormonizarme, a cambiarme, a feminizarme más. Y hasta el día de hoy no me arrepiento porque me siento feliz, me siento realizada, siendo mujer. Siento que es lo que yo necesitaba en mi vida para poder ser quien yo quería. En Chiapas, llegamos a la comada. Comenzamos nuestro proceso de asilo al siguiente día, al 8 de febrero, a las 2 de la tarde. Ya nos estaban atendiendo, entonces nos tocó quedarnos durmiendo fuera. Quedamos durmiendo fuera de la comada. Luego de dos meses, conseguimos un papel ya, la visa humanitaria aquí en México. Bueno, y en Chiapas. A los seis meses, logramos hacernos residentes permanentes, gracias a las pruebas que traíamos de nuestro país, donde sufriamos discriminación y violencia. Entonces, decidimos ya movernos de Chiapas hacia Ciudad de México. Con ayuda de la CNU, nos movilizamos hacia Ciudad de México.